hola que tal a todos este en estos momentos les voy a enseñar como voy a hacer un cubridor de bocas con una gorra de esas que se usan para bañarse asegúrate que compres una que esto es plástico de afuera pero por dentro es satín así que ya es toda una protección para que no sea el puro plástico entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle el elástico vamos a hacerle una aquí le vamos a ir quitando el elástico alrededor pues ya ya les mostré cómo hacerla también de papel pero ahora quise hacerla ya mejor de plástico por fuera más te protege más hay más seguridad si lo haces de esta de esta manera pues uno busquemos que las tiendas y que no hay que no hay ya no le quitamos el elástico primero y luego vamos a hacerla como cuadrada ok porque viene redonda pues entonces no toda la necesitamos cuadrada entonces por los lados le cortamos hasta que quede cuadrado y así nos va a quedar ya más más mejor de cada lado le cortamos le cortamos y ahora si ya está quedando un cuadro ok pues ahora si ya queda un cuadro entonces ahora si vamos a empezar ya a doblar asegúrate de alinear bien las dos partes recuerda que es como de un lado del otro lado cuando se abre se va a estar así entonces la tienes bien agarrada lo que vas a hacer es yo le voy a poner doble dos ligas doble liga se las metes por un lado y luego le doblas para que le ponga esta grampa le doblas aquí para que agarre las así y aquí le vamos a poner la grampa asegúrate que la grampa que esto vaya a ser lo de dentro que quede lo de satín por dentro ok y el plástico por fuera entonces aquí le vamos a agarrar así ya te quedo un lado y ahora nos falta hacer el otro lado lo mismo agarramos así bien y que vaya te fijas muy bien de que lado le pusiste la grampa para que del otro lado hagas lo mismo le pones las dos ligas y luego ya le le doblas igual que del otro lado le pones aquí en medio que pasen las ligas no vas a agarrar las ligas sino pues no nada más así para que no se salgan las ligas ok y ahora sí ya la puedes abrir y ahora sí ya te quedó tu tu tapabocas y ahí este si quieres puedes cortarle un poquito por dentro el satín y si no así la así la dejas está bien protegida ahora sí de plástico por fuera y el satín por dentro cuando ya lo haya terminado entonces hay que cortarle un poquito por dentro si quieres cortarle un poquito de tela ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poquito de de glue de este pegamento aquí al final de las dos del plástico y del y del satín ok le pones un poquito de de pegamento solamente para que no se te ande despegando y lo juntas ok lo pegas así y ahora sí ya no te va a despegar y luego le pones ahora por dentro también más glue ok este se lo vamos a poner aquí por dentro porque le vamos a doblar para que no se nos ande viendo feo el pedazo ese sin terminar entonces le vamos a hacer un un doblez así y lo vamos a dejar secar y así para que se te vea como una esta bonita una máscara bonita una mascarilla con unos clips o algo le pones aquí en las orillas para que se seque el pegamento bien estos traje estas cosas de mi pelo y entonces por el otro lado hacemos lo mismo y lo dejas secar es todo y ahora sí ya te va a quedar muy bien por fuera ya va a estar muy bien no se va a andar este viento feo ni que el satín salga ni nada porque ya quedó pegado por dentro ok pues es todo hay que hacer lo que tengamos que hacer para protegernos ok hasta luego vayan a la tienda y cumplen su 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 mira déjame enseñarles esta que diga aquí satín que está dentro de satín ok me costó dos dólares y cincuenta centavos o algo así aquí estoy haciendo la segunda este con mejor idea le puse un poquito de pegamento alrededor de toda la el satín y el plástico y así para que ya no se te mueva es mejor así y pues recuerdas que en el otro en el blanco que hice le doblamos aquí con el pegamento pues ahora antes de ponerle las ligas y las grampas le vamos a poner el el pegamento para doblarle aquí para que ya de una vez quede doblado y luego ya le doblas y así ya queda doblado solamente de los dos lados de los de los otros lados no porque va a ir este grampado voy a ponerle suficiente para que se doble bien entonces ahora le vamos a hacer el otro lado el mismo proceso pues entre más hace uno las cosas piensa uno cómo hacer las mejores ¿verdad? ok ahora sí ya tiene bien de los dos lados entonces ahora sí empezamos a doblarle de un lado del otro ok esta es la última que nos quedaba así con mucho cuidado ya las tenemos ya las tenemos ahora sí entonces también puedes agarrar bien de aquí ya le vamos a poner las dos ligas pues este a la de papel solamente le puse una liga pero pues estas como son ya de de plástico y satín quiero que que queden que queden muy buenas y que y que me duren así es de que pues mejor doble el liga ok entonces le ponemos la liga y ya le doblamos acuérdense que ponle así para que te quede igual de los dos lados ok agarramos así para cuando te la pongas pues que quede esto para abajo así bien y así y así ya te queda ahora sí muy bien vamos a ponerle también otras varias de este lado no queremos que se nos va a andar saliendo después que nos dure queremos que nos dure que nos dure bastante tiempo ok y ahora sí ahora sí quedó ya bien ya vemos que la pongas ok pues espero les haya gustado la idea y vayan y compren sus sus bolsas yo compré una blanca y una con el de rosa nada más había pues iba a comprar dos blancas pero pues no había acuérdense que así se llaman yo las compré en la walmart y es la que tiene satín por dentro hay unas que no tienen nada del puro plástico asegúrense que tenga el satín ok pues hasta luego y y y y y y y y